Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo gameplay de Ransys Gamerchans Hoy estamos de nuevo con Minecraft Pocket Edition Y como podrán ver ¿Qué es esto? Ah Y como podrán ver, hoy estamos jugando la modalidad online de los juegos del hambre Una modalidad bastante Uyuyuy, ese tío es más fuerte que nosotros, así que escapemos Una modalidad bastante famosa, me imagino que la mayoría que están viendo este video deben saber de qué estoy hablando Y uno, no le creo a uno, nada más tengo esto Y uno es para, super Vamos a ver, espero que en esta partida nos vaya bastante bien Vamos, vamos, corre, corre, corre Manzanita Manzanita Venga, 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 venga Vamos a ver, vamos a ver Está Y eso, están pillando, están pillando Vengas aquí Y Peleamos contra este tío Ahí está Ojo ¿No nos ha visto? ¿No nos ha visto? Ya nos vio, ya nos vio Y A la carga Ven para acá Que nadie puede escapar del crack de Ransys Ven para acá Ojo Ojo Esos quiebres me están matando Corramos y saltemos Uy, 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 Venga pa'ca, venga pa'ca, venga pa'ca que lo palmo, venga pa'ca que lo palmo Venga, 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 no escapé Ahí está, el crack de ron Conoció como el asesino, el asesino también Esto ya no nos sirve, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco Esto no Ahí está, ahí está A ver Tenemos pantaloncillos, de esto lo que nos hace falta es un casco, nada más, un casco La armadura completa de iron Hay que tener mucho cuidado, que no nos agarren por la espalda Vamos a ver, quedamos solamente 6 Ojo, ojo, el refill Un minuto Hay refill en un minuto, si nos caemos aquí nos puede tocar algo bueno O un cofre para allá Vamos a esto porque no quiero que alguien más tenga La armadura de iron Porque puede ser bastante peligroso para nosotros A ver Y ahí no se puede pasar 30 segundos, vamos, 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 rápido, ese tiempo Vamos a ver ¿Quién podemos agarrar por acá? Bueno, por allá hay alguien, un momento Tenemos algo Está peligrosa la situación 10 minutos Para el refill de cofres Para que se vuelvan a rellenar Ahí está, ahí está, ahí está Ya, ya se rellenaron Vamos, flechas Flechitas Esto que no quiero que nadie lo tenga Aquí está lo que estaba buscando, papá Ahora sí Aquí está también Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí Mejorcillo Vamos a ver También estoy algo preocupado porque puede haber Vamos Un equipo O que, pues No la puede liar Ojo Ojo, no nos ha visto No nos ha visto No nos ha visto Ahí está, papá Sí se hace Rápidamente Dejemos las cosas que no nos sirven Hijo de pucha Tenemos muchas flechas Ahora sí Ahora sí Estamos con todo Vamos a ver No me toren, rellenaron los cofres Así que Esto sí que no nos sirve Y aquí viene un tío Véngase para acá Véngase para acá No se No va No corra No corra Venga Venga Maricón Mariquita Mariquita Para acá Ven para acá Ojo Y ya estamos en el deathmash ¿De dónde están los demás? Uy 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 Soy yo Aquel tiene pecher ahí Uy 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 Soy yo Aquel tiene cosas de diamante Porque si es así La liamos Ahí viene, ahí viene Muérete, muérete Muérete, que te mueras Que se muera, que se muera, que se muera ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ahora? Todos son equipo, genial Super Bueno chicos, quedamos de terceros Terceros son terceros Y bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el video Espero que les haya gustado, si les gustó denle un me gusta Y si no están suscritos al canal, pues Suscríbanse que el canal está bastante bueno Y divertido Y bueno chicos, hasta aquí vamos a dejarlo Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima Adiós